¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Pyke va a ser su post! La combo de la resurrección Tiene sentido esto Falta… A ver, vamos a pensar Falta Kale, falta… Un Akshan, ¿no? Que también te resucita, no igual Claro Te salva Tarik Tarik y Sion Y ya estaría Sion por Sejuani Me sirve Y Tarik por Pyke Exactamente Me gusta No era Rubio en aquel entonces No, no era Rubio No era Rubio Rubio estaba con Mini Duque Rubio estaba en el Betis No, no Rubio luego estuvo en vez del squad Con Mini Duque Con Mini Duque Pero claro Antes de Rubio, ¿quién estuvo? Madre de Dios No me acuerdo ya Hace mucho tiempo esto El combo que es perfecto Cuidado aquí Extenuado también Denboxley Aguanta Rares y Klik Que se revuelven Destello de Klik Buscando el daño Con la doble Q Klik Que se niega a morir también Denboxley Que al final lo remata Zerik utiliza la definitiva Rares Que no puede sacarla Aquí El doble Para Zerik Gaming Les ha ido De eso ha sido un pelo No le ha jugado bien El destello Klik Si llega a meter el stun Se acaba muriendo 100% Zerik Le ha bajado un tercio de la vida En el minuto 10 En el minuto 10 No han visto a Ziboy Ojo Que lo acaba de hacer Klik Entrando con la ulti Entrando con la E De un boxley Que no va a sobrevivir Y el shutdown Se lo queda Serafín Yumi Como buen parásito mellado Que en el Mad Lions Madrid Donde estaba Prime y Flakett Era Flakett Quien jugaba el tankens Y era Prime Dios Lo que le ha pegado Respira la cordera Capítulo final Pero se tiene que acabar muriendo Se cura para nada La definitiva Zilanka Bastante buena Ahí está Va a resucitar Y es que aquí Resiste a todo el mundo Se queda extenuado Puede flashear Esta vez Llega el piso Es el aquí Baglum buscándolo Ziboy que sigue pegando Otro ataque Zilinka Es que va hacia adelante Baglum que al final Acaba con la vida de Ziboy Y Klik que flashea Al otro lado del muro Se lleva la doble El midlaner de Dusty Rares y Hawjuan Que siguen queriendo ir hacia adelante Y de un boxley Que va En modo 3Gaming Castigando No le queda demasiado mana Tampoco No puede conectar el daño Mira que han puesto ahí Todo de su parte La ulti El respiro de la cordera La ulti de Zilinka También Aferrándote a la vida Resucitando Incluso mellado Pero nada No te dejaba escapar Baglum Baglum se ha puesto 3-0 La verdad Sigue pegando Jax contra Zewany Round 2 Se pegan Se matan No lo tengo muy claro Bueno si ahora viene Ziboy Y si que se van a matar Viene Ziboy Buscando la vida de este Jax Es que lo tiene marcado Mellado Exactamente Quiere sacar su Segunda marca Oh Predigt El Predigt ha sido muy bueno Triple stun Cuidado que se puede morir Tiene que gastar la ultimate Se lo está tanqueando a Sidi Y acaba subiendo todo el equipo Finalmente Del conjunto de Mako Pero mucho cuidado Porque ha podido contestar Mientras tanto eh Dusty Porque se ha quedado El segundo dragón De la partida Y además también Están presionando La zona inferior del mapa No van a poder sacar Mucho más aquí arriba A pesar de que Ziboy Se quiere sacar Para sacar la primera estructura Se va a quedar Se la va a llevar La primera torre de la partida Que se tendría que ser Nada Que pena Yo quiero vivir esa vida Bueno Bellado Te quedan muchos años todavía Eres joven Puedes convertir en Zilean Bueno Veremos a ver Mucho cuidado Se la acaba llevando Finalmente el conjunto de Dusty En el capítulo final Se queda roteado a Sidi Siboy Que tiene que gastar Respira la cordera Cuidado con Klik Va a intentar sobrevivir Veremos si lo puede conseguir Se acaba muriendo Finalmente La corredera definitiva También por parte de HowHaw Va a resucitar Pero pinta complicado Dios santo Lo que está haciendo El equipo campeón De la NLC Nueve kills Para Dusty Arrasa con Italia Solo queda Yo HowHaw Mucho cuidado Con la NLC Sinceramente Esto hace mucho tiempo O sea Origen España Casi juega El descenso En 2017 Si Y te acuerdas De la vuelta de origen Europea Masters Con Insect Froggen Hoy me estaba acordando Si 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 Hoy me estaba Que rostera era eso O sea Unforgiven Expect Insect Froggen Forgiven Y Yesis Y Yesis Ganaron Nemesis Ahí estaba Werlyb Falco Madre mía Exacto Se pueden volver a juntar Por favor Y Aranea de Quach Se pueden volver a juntar Por favor Es verdad Ganábamos ahí Ostras De hecho No les apetece Es verdad Que está rota Como nadie Pero está bien El Pillar es muy bueno Cuidado aquí Definitiva Por parte de ese Juani Me está contando Un cuento Yumi Llegaba el bis de Serafín Para decirle que se calle Se queda stuneado Es bueno Es que no se quiere morir El shutdown Que al final Se lo acaba quedando De momento Es un uno por uno Y los pobres toplaners Han pagado los platos Rotos Del resto de miembros De su equipo Quieren continuar Cuidado con Shiboy Porque le da El picho Que es bastante bueno Mucho cuidado Ahora consigo Y que se ha vio calentar Tiene ultimate Todavía disponible Veremos cuándo La quiere gastar De momento Solo recibe La definición Tiene flash En un segundo Y tiene ultimate También Gasta rápidamente Respira la cordera Viene Pai Cuidado con el gancho Bastante bueno Se ha escapado justo Fuera en uno En el último pixel Cuidado con Dembogne Que se queda ruteado Se puede acabar muriendo Ha fallado la doble bomba Pero va a dar Absolutamente igual Se apunta a la doble No puede llevársela triple La kill que va a ser Para Zilean Tiene que respetar Retrocede el equipo de Dusty Pero siguen metiendo presión Y cuidado El corazón perfecto Saca la kill Y ahora si que si no Le sale worth al equipo Es gordito Tiene un buen tocho Tiene muchas páginas Uy ese corazón Que no ha dado Y Shiboy Que está oliendo la sangre Madre de Dios Que ha pegado a Zilean Vaya taserazo Que le ha metido Balloon que va hacia adelante Cuidado que caga Se puede equivocar Y encima Bueno Pues el libro que sale ahora A la mitad Más chiquito Se lo ha roto por la mitad Ha dicho No me gusta tu libro Pum Lo hemos agafado Siete que está jugando Mucho más sólido Las partidas Esto ocurre A veces el campeón No es ni mucho menos El mejor de su región Cuando llegan La europea Más atrás La cadena de C6 Sigue que derrapa Hacia detrás Miren la ulti de Yumi El TP a la espalda Respira la cordera Siboy que aguanta Siboy que aguanta Y sigue que también El bis de Serafim Va a responder Pero no ha pillado Mucha gente Siboy que todavía Aguanta con otra resurrección Porque aquí va de resucitar A todo el mundo Se queda Siboy vendido Entre las filas enemigas De Mbuxne Que le pega De Mbuxne Que se muere Casi por completo Backlund hacia adelante Con el corazón No sé si es latino Pero no ha podido matar No, no ha podido Finalmente llevarse La vida de Jajo Que tenía que gastar El destello Y esto que va a ser Natsor Para el equipo islandés La partida que ahora sí Que sí Se rompe prácticamente Por completo Pinta bastante complicada Para el campeón italiano Vemos como Viene aquí también Con el teleport Rares Que va a intentar Cortar de alguna manera Este intento de Natsor Por parte del equipo Campeón de la NLC Pero pinta bastante complicado Y finalmente El equipo islandés Que se va a llevar A sus compañeros de equipo Está bastante bien Pero ¿Qué está pasando? Bueno, qué liada Qué liada Pero el destello No tiene teleport Un segundo para el V Se acaba muriendo Kill para Andem Voxne Faltan 42 segundos Sin ser así Le complica mucho la partida Al equipo de Mako Bueno, cuidado Aquí es quien pilla a la linka Se estaban haciendo la del Matu Pero se lo han visto venir Buen ganchazo Por parte de Klik Sí, voy que sigue derrapando Pero viene Banglu Con el corazón La tiene en la mano Vamos a ver si le sale bien Tiene dos cargas Los impulsos espirituales Vamos a ver si puede llevarse La vida de Klik Y de hecho lo va a poder conseguir Y de Bognel En otro lado Que está completamente loco Arrasando la teamfight Solo queda el Danes Solo queda Siboy Doble kill Que se va a apuntar finalmente El tirador El tirador del conjunto Que va a sumar su cuarta victoria En este European Masters Se despide Mako Como colista Eso sí Con una victoria en su mercado Oye Más vale una que ninguna 1-5 al final Para el campeón De la PG Nationals La liga italiana Que no ha tenido su mejor Tiene dos cargas Que no ha tenido su mejor